La madre debería ser un modelo a seguir. La paternidad no será problema. Una madre tendría que ser la mujer más dulce en el planeta. ¿Por qué se supone que eres guater? ¿Ahora entienden por qué es mi mitad de ruido de padrino mágico? ¡Esto es genial! Los padrinos mágicos. Martes a viernes, en Nickelodeon. En una escuela secundaria llena de tabucones. Los profesores de mentes. Y el muerto es asqueroso. Netflix, ese soy yo. Y con mis amigos haremos lo imposible. Crear un manual que te ayude a sobrevivir en la escuela. ¡No! 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 ¡No me agrada! 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 Nuevos amigos. ¿Qué tal les fue con Feynman? Algo me dice que no le agrado